Y en la capital del Valle fueron entregados los cuerpos del periodista, fotógrafo y conductor del diario El Comercio de Ecuador. Las familias quisieron iniciar allí el proceso de velación y despedida. En una funeraria en Cali permanecen los cuerpos del equipo periodístico del periódico El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados. Desde allí serán despedidos antes del viaje que emprenderán este miércoles hacia Quito. Muchísima alegría porque hemos logrado algo que tal vez en nuestras mentes, en nuestras manos, estaba que ya no les íbamos a tener como primer punto. Y lo otro es también el sentimiento de tristeza ya que jamás les vamos a volver a ver. Periodistas colombianos llegaron hasta el lugar para rendirles un homenaje y acompañar a las familias. Esto es algo que todavía tiene un camino largo y un trecho por avanzar en términos de esclarecimiento, de sancionar a los responsables, de reconstrucción de democracia, de que cuando un periodista vuelva a esta región no implique una pena de muerte. En Ramos, Velas, Globos Blancos llegaron las muestras de solidaridad para las familias de Javier Rivas, Paul Rivas y Efraín Segarra. Ellos partirán este miércoles a las 8 de la mañana desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira hacia Ecuador, acompañados por la policía colombiana.